Ya, ya me busca alguien más, que merece cada lágrima, tus amigas dicen que me odian, pero soy su crack. Beba, ¿qué quieres que haga? Que la siga riendo, llorando la paga, te he visto sufriendo, ya no siento nada, te he visto riendo, fingiendo por tus panas, bebé. Beba, ¿qué quieres que haga? Que la siga riendo, llorando la paga, te he visto sufriendo, ya lo siento el límite.